Música Música Pero le gustaba pagar a la planta La plata no le importaba Música 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 El alto y muy llano, muy ancho a mi espalda, su rostro mal encantado, su neguera miraba, un aire le daba, al buitre de las montañas, la vino barrera dejaba a mujeres con hijos por donde quiera, por eso en los ranchos donde él se paseaba, se la tenía sentenciada. De la noche que lo asesinaron, venía de ver a su amada, dieciocho descargas de mauros censuraron, sin darle tiempo de nada. De la noche que lo asesinaron, venía de ver a su amada, Por un amoreno curioso mueren los gallos en los tapados